No podemos hablar aquí, no podemos hablar lo que quieran mientras no sea con vosotros ¿Ayer hablaron? Ah, es cierto ¿Quiénes? O sea, ustedes ya... Qué cómico Unas cajas de secretos Si no estás suscrito, ¿qué tal es para suscrita y activa la campanita de notificaciones? Entonces, Pepe no se le escapa ni una y quiere ser Pepe Chapoy de nuevo Pero con todos los invitados de la casa para ver qué saca de información Y bueno, pues ahí dice entre ellos si pueden hablar de lo que sea, de lo que quieran Porque obviamente ellos tienen toda la información de afuera Entonces, los familiares, solo los familiares pueden hablar Se pueden meter a su cuarto azul y empezar a hablar de lo que pasa afuera Mientras los otros famosos, atrás, afuera, ahí, de oreja, escuchando Sería una buena estrategia, ¿no? No les pueden decir nada porque no hay ningún famoso ahí con ellos en su cuarto Y ya vieron que les digo, o sea, Pepe les está dando idea de, en el cuarto ustedes sí pueden hablar Porque sabe de qué puede acercarse y escuchar Y bueno, pues ahí está, ahí están ya como que echándose la culpa ¿Quién habló ayer? ¿Quién reveló información? ¿Tú? No, yo no fui, fuiste tú Y bueno, pues sí, ahí, no sé qué les ha dicho producción o cómo es que tienen que entrar Porque obviamente uno no está ahí, uno no sabe el momento cuando habló producción con ellos Puedes hacer esto, puedes hacer esto, ¿no? Esto sí, esto no Pero igual las reglas se hicieron para hacer, para romperlas Si no, no tuviéramos ni siquiera la tecnología que tenemos ahora Puede decir que hablamos Puede decir Si ustedes hablaron una hora Sí ¿Les dieron permiso? ¿Ustedes pones el pedo? Sí, sí, porque si no hubieron pedido, luego lo verán Porque mira, estás hablando e irremediablemente te vas al exterior Y bueno, pues ahí dice Guido de que empiezan a hablar y obviamente se les escapa lo que está pasando allá afuera Y pues ya es normal, además, ¿qué puede pasar? Ya están, ya, o sea, ya están en la semana final Ya producción lo que tienen que hacer es dar contenido, dar show, exprimirlos a lo último Y cómo los puede exprimir, dejar que los familiares abren libremente Porque, pues de esa manera Tendrán lo último de contenido para sus patrocinadores Pero producción ha decidido no hacerlo Irremediablemente a lo que no te debería hablar Yo llegué ayer, estaba la luz apagada y vi a dos personas Y dije, jefa, prende las luces que vamos a chismear de la gala Me prendieron las luces Bueno, vean Al sobrino de Luis sí le hacen caso A los famosos, ¿no? Recuerden seguirme en Instagram como Gusten22oficial Nos vemos en un próximo video Hasta pronto